Que se arruinen los canales de noticias Con lo mucho que odio la televisión Que se vuelvan anticuadas las sonrisas Y se extingan todas las puestas de sol Que se supriman las doctrinas y deberes Que se terminen las películas de acción Que se destruyan en el mundo los placeres Y que se escriba hoy una última canción Pero que me quedes tú, me quede tu abrazo Y el beso que inventas cada día Que me quede aquí después del ocaso Para siempre tu melancolía Porque yo, yo sí Que dependo de ti Si me quedas tú Me queda la vida Que desaparezcan todos los vecinos Y se coman las sobras de mi inocencia Que se vayan uno a uno los amigos Y acribillen mi pedazo de conciencia Que se consuman las palabras en los labios Que contaminen toda el agua del planeta O que renuncien los filantropos y sabios Y que se muera hoy hasta el último poeta Pero que me quede tu abrazo Me quede tu abrazo Y el beso que inventas cada día Que me quede aquí después del ocaso Para siempre tu melancolía Porque yo, yo sí Que dependo de ti Si me quedas tú Me queda la vida Y el beso que inventas cada día Pero que me quedas tú Pero que me quedes tú Que me quede tu abrazo Y el beso que inventas cada día Que me quede aquí después del ocaso Para siempre tu melancolía Porque yo, yo sí Sí, sí Que dependo de ti Si me quedas tú Me queda la vida Y el beso que inventas cada día Gracias.